Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico, a los tránsitos astrológicos de esta semana. Bueno, ha habido mucho movimiento y me estoy conectando, reconectando con ustedes para hablar del lenguaje del cielo, de los tránsitos. ¿Qué son los tránsitos? Los planetas que se siguen moviendo a través de las constelaciones zodiacales. ¿Cuáles son las constelaciones? Atrás mío, la rueda zodiacal, cada una representa una casa astrológica y en ellas están los signos, las constelaciones zodiacales, son los escenarios de nuestra vida y cómo nos van aspectando según lo que esté pasando y según tu carta natal. Así lo puedes hacer más personalizado. Lo más importante, lo más trascendental que está sucediendo en estos momentos es, por supuesto, que acaba de entrar en curso directo, ya ha estado directo en Capricornio, pero en curso directo, ayer, sábado, el sábado a las 8 de la noche, Plutón en Acuario. Ese, como siempre hemos hablado, es un tránsito trascendental. ¿Por qué? Porque Plutón se va a quedar 20 años en este signo hasta el 2044. Este año va a retrogradar en mayo hasta septiembre, va a volver a retrogradar a Capricornio unos cuantos meses, en septiembre vuelve a entrar en curso directo a Acuario y ya se queda ahí de corrido hasta el 2044. Es un planeta intenso, profundo, que genera muchísimos cambios a nivel colectivo y a nivel también individual, dependiendo dónde tengas a Plutón en tu carta natal y dónde esté este tránsito en tu carta natal y qué aspectos tenga. Entonces, les estoy dando la bienvenida con esta introducción de Plutón para que ustedes me comenten cómo se sienten, qué sienten. Ustedes ya me imagino, yo sé que varios de ustedes conocen mucho más de astrología, tienen su carta natal. Algunos de ustedes son Scorpio. ¿Cuáles van a estar los, son los más, los que más sienten este impacto? Los que son Scorpio, los que tienen ascendente Scorpio, los que tienen signos fijos, en fin, dónde está este Plutón, qué aspectos se está haciendo en tu carta, en qué escenario de tu vida está, qué planeta se está tocando en tu carta natal para ver cómo puedes trabajarlo, cómo puedes evolucionar con él, porque lo que te va a traer, obviamente, son cambios. A nivel macro, a nivel colectivo, ¿qué trae este Plutón? Plutón representa los cambios, las transformaciones, ¿no? Te obliga a cambiar y a transformar. En este caso, está en Acuario. Acuario representa lo social, lo colectivo, lo tecnológico. Entonces, Plutón va a hacer cambios radicales en el aspecto colectivo, social, cambios de mentalidad, y también va a generar una gran evolución y transformación tecnológica. De acá a 20 años va a ser otra cosa. Me imagino que la inteligencia artificial va a evolucionar muchísimo. Pero a nivel colectivo, social y cambios de mentalidad va a ser también muy fuerte. Es muy probable, nosotros, por ejemplo, el Perú, que es un signo, es Leo, que es lo opuesto a Acuario, que nos va a generar, va a generar cambios sociales, grupos nuevos, personas nuevas que seguramente se van a enfrentar a los poderes máximos porque van a querer un cambio de ideas, un cambio mental. Recordemos que la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue en la época de la Revolución Francesa, en la época que en el Perú estuvo Tupac Amaru. Entonces, hablamos de las revoluciones, de las revoluciones que generan cambios en las poblaciones, cambios de conciencia, cambios de personas, cambios de grupos, cambios colectivos. Y es importante hacerles recalcar eso porque Plutón está ya en Acuario, en estos momentos, y haciendo conjunción al Sol en Acuario. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo genera la conciencia colectiva, sino que te da, al hacerle conjunción al Sol en Acuario, en estos momentos, la oportunidad de renovar ideas, la oportunidad de compartir ideas, la oportunidad de alguna manera de profundizar en estas ideas, de velarlas y compartirlas, de reconocer nuevas identidades, de reconocerte a ti mismo quién eres. No querías encontrarte a ti mismo, no creías en tipo es Plutón, te va a hacer tocar el fondo y abrirte y enseñar ese ser maravilloso que eres. Entonces, esa es esa conjunción, recordemos que es un lenguaje astrológico, pero que la conjunción quiere decir que cuando un planeta se pone al lado del otro, conjunción Plutón-Sol, los planetas se comunican entre sí, acordémonos, trígonos y sextiles están comunicándose en armonía, oposiciones y cuadraturas, hay tensión entre ellos, conjunción están un planeta al lado del otro, dependiendo qué planeta está al lado del otro, es una conjunción positiva o negativa. En este caso, Plutón-Sol, se develan situaciones que estaban de repente ocultas, Plutón en Acuario, Sol en Acuario, signos de aire, un signo de aire que comunica, que dice el Sol expresa y Plutón está sacando de lo más profundo algo que se devela y que se tiene que saber. Eso es lo que representa esta conjunción. Por otro lado, esto es lo que más marca esta semana, que va a durar 20 años, pero que va a durar un buen tiempo directo, porque recordemos que en unos meses va a volver a retrogradar, retrogradar, para volver a mirar qué pasó. Terminaste el trabajo que habías dejado pendiente, porque pasamos del idealismo a ver lo que lograste en el plano material cuando Plutón estuvo en Capricornio. Otro aspecto que es muy interesante esta semana, hay un par de cosas más que tenemos que, de alguna manera, comentar, que es muy importante, es lo siguiente. Venus, que tiene que ver, obviamente, con el quehacer, con el amor, con las relaciones, con la pareja. Venus rige dos casas. Son dos escenarios de tu vida. La casa dos, que es la de Tauro, cómo te autovaloras tus ingresos, el dinero, la abundancia. Y la casa siete, tus vínculos, tus relaciones, tus compromisos, tus sociedades, tu matrimonio. Venus ingresa a Capricornio el día 23, esta semana. Entonces, es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esta semana va a ser una semana, sí, obviamente, de romances, porque no quiere decir que no, pero quiere decir que nuestros romances y placeres en la vida van a tomar un matiz distinto. Es como que vas a sentir, bueno, yo ahora siento que quiero algo más serio, que quiero algo más concreto. Quiero algo más concreto, más serio. Quiero enseriarme en una situación. Ya, si no estás en una relación seria, si estás en una relación de repente media inestable, si no sientes que te están tomando en serio, esta Venus en Capricornio es como que te va a hacer sentir no, 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 ya no, ya no quiero seguir así. Yo quiero algo serio, yo quiero enseriarme. Yo quiero que las cosas sean concisas, sean estables. Esta energía de Venus en el cielo te va a hacer buscar eso. Entonces, es como que te va a empujar a lograr relaciones, a buscar relaciones estables, y si no las consigues, vas a preferir desecharlas. O quiere, porque Capricornio es así. Capricornio es o las cosas como deben de ser o mejor no son. Y esa Venus en Capricornio es como que, o como debe de ser, no es como yo quiero. Porque una Venus en Capricornio no es como yo quiero, como debe de ser, estable, serio, enseriarme, o si no, no seguimos. Eso es en el plano sentimental. En el plano material, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el trabajo, porque Capricornio está ligado al trabajo. Y recordemos que Venus entra a Capricornio y todavía hay planetas en Capricornio. Mercurio hoy entró directo, que eso es súper bueno. Y está Júpiter y está Urano en Tauro, signos de tierra muy afines a Capricornio. Venus en Capricornio te empuja a luchar, a luchar para conseguir, para concretar tus objetivos en armonía. Recordemos que es Venus. Venus donde quiera que esté, lo quiera hacer bien, en armonía, favorablemente. Pero según el signo en el que esté, tú vas a ver el perfil de cómo lo hace. En este caso, Capricornio. Entonces, ahora que Venus está en el signo de Capricornio transitando por ahí, va a buscar lograr todos sus objetivos materiales. Y Júpiter y Urano la van a ayudar. La van a ayudar definitivamente. Ahora, les cuento. Veo un aspecto muy bonito entre Júpiter y Venus. Júpiter y Venus tienen que ver con el matrimonio, por ejemplo. Una Júpiter y una Venus bien aspectada. Ese Júpiter y Venus te puede dar el concretar la relación seria, un compromiso, un matrimonio, el realmente enseriar una relación. Así que si le estás buscando, este, este periodo de Venus y Júpiter es un momento ideal para hacerlo. Ideal. Es muy, muy bueno. Aprovechemos esas bondades y esas energías de estos dos planetas maravillosos que se van a comunicar maravillosamente entre sí. Van a ser un trígono, como les expliqué, trígono, Venus y Júpiter. Y atraigamos eso que si tú lo estás buscando, lo puedes conseguir. Eso es uno, Venus en Capricornio. Luego está la luna llena. Hay una luna llena, así como me escuchan. Por eso les digo, hay varias cosas esta semana que conversar, que comentar. Coméntenme ustedes. Los signos de tierra y los signos de agua van a estar muy, muy favorecidos con esta Venus en Capricornio, por si acaso. ¿Cuáles son los signos de tierra Virgo, Tauro, Capricornio, los signos de agua, Cáncer, Pisces y Escorpio? Ahora, como yo les digo, les comento cuáles son los que me van a estar más favorecidos, pero si tú tienes tu carta astral, sabes un poquito más de astrología, vas a entender que no solo los signos de agua, que si tú entiendes tu carta astral, vas a ver por dónde te favorece esa Venus. De repente no eres un signo de agua o de tierra, pero tienes otros aspectos de agua y de tierra que puedes aprovechar con esa Venus a tu favor. Esa es la idea. Y la idea, si tú estás pasando, por ejemplo, un mal momento en la parte sentimental o no estás acostumbrado a tener relaciones serias, pero sí la quieres, es aprovechar esa energía de Venus para comprenderla, para entenderla, porque Saturno es un signo muy duro, pero Saturno es el que te obliga, es el que te dice, oye, haz las cosas bien, oye, en serio las cosas, oye, ser responsable. Esta Venus con sus matices te puede enseñar y ayudar a cómo conseguir esa estabilidad sin que sea tan duro como Saturno, sin esa dureza que tiene Saturno. Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a hablar de la luna. La luna el jueves 26 va a estar llena. ¿Qué quiere decir? Como yo siempre les comento, el 16 de agosto del 2022, la luna estuvo nueva en Leo. Entonces, todo lo que tú iniciaste, que tiene que ver con el brillo, que tiene que ver con la aprobación, con nuevos proyectos, donde tú te luzcas, donde tú hayas realizado algo maravilloso, que hayas recibido reconocimientos importantes desde esa fecha, ahora lo culminas. Recordemos siempre que las lunas llenas son la culminación de una luna nueva. Todos los meses tenemos lunas nuevas y lunas llenas en diferentes signos que nos dan la oportunidad para iniciar y también para terminar periodos. Ahora, ¿tú qué hiciste? ¿Qué realizaste? ¿Tú trabajaste con esa luna nueva en Leo? ¿Qué pasó contigo con esa luna nueva en Leo? ¿La tomaste? ¿La usaste? ¿Trabajaste? ¿Usaste su energía? Esto fue en agosto, el 16 de agosto se inició esa energía del 2022. Ahora tendrías que estar lleno de miradas, de aprobación, te vas a sentir por momentos con un poco de tensión, con ciertos vínculos, porque acuérdate que te está agarrando esta luna, esta luna llena en Leo en el mes de Acuario, prácticamente, ¿no? El mes de Acuario es oposición al sol en Leo. Entonces, te está obligando a no solo pensar en ti, sino a pensar también en los demás. Acuérdate que Acuario representa el colectivo y tenemos que aprender a no solo pensar en nosotros, sino a la empatía y a los demás. Y Acuario es uno de los signos para mí más empáticos que hay, porque piensa en los otros, en compartir sus ideas, en compartir, en ayudar a los demás. Es un signo excéntrico y humanitario. Con esta luna en Leo debería de haber el final de un proyecto exitoso, algo que has culminado, que has concretado, que has realizado y sentirte bien, pero tiene que haber un balance, tiene que haber un balance contigo y con los demás, contigo y cómo tratas a los demás, contigo y cómo compartes con el otro. Te vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque justo te toca esta luna llena en Leo en el mes de Acuario y la luna está comandada por el sol, porque el sol comanda a Leo y está en el signo de Acuario. Y Acuario te obliga a decir, piensa en los otros, comparte con los otros, no brilles tú solo. Y Leo, y Leo quiere brillar solo. Y Leo quiere, quiere compartir con los otros, no quiere compartir, primero quiere brillar, pero esta vez te va a tocar compartir tu éxito con los demás y tu brillo con los otros. Eso es parte del aprendizaje, de esta culminación, de esta luna, de esta luna llena en Leo. Entonces, es una semana para mí interesantísima, llena de matices, llena de energías y llena de situaciones trascendentales. La primera, por supuesto, Plutón. Plutón, Plutón trascendental y fuertísimo también en Acuario. Esta luna también, esta luna llena también tocada por Plutón. No solo es y mueve muchas emociones. No solo es el sol, es Plutón. Recordemos que está Plutón y el sol en conjunción. Y está Plutón ahí. Entonces, es como transforma, transforma tu brillo y tu logro en generosidad. Mira lo que nos está enseñando. Mira lo que nos está enseñando desde ya ese Plutón. Transforma eso que crees que es tuyo, pero que es de todos también. La generosidad y la empatía. Con eso empieza este Plutón. Con eso empieza. Y muchos no se dan cuenta, y muchos ni siquiera lo han sentido en su vida, y muchos no lo pueden hacer. Pero yo creo que parte de la transformación de conciencia, porque Plutón en Acuario es una transformación profunda de conciencia. Va a ser años de esto. Y diferentes matices con diferentes aspectos, porque va a seguir avanzando y avanzando, pero es una transformación de conciencia profunda. tiene mucho que ver con la generosidad y con la empatía. Con la empatía hacia el otro. Y con el compartir con los otros todo lo demás, porque esa es la única fórmula de que todo pueda cambiar. Porque al final, Plutón tiene que ver con el cambio, y Acuario con las ideas, con la manera de vivir, de pensar, de hacer todo a través del pensamiento. Es, me parece, increíble. O sea, increíble la claridad, y justo cómo coincide con esos otros dos aspectos, con el aspecto de la luna llena, que es el fin de un ciclo. Y justo entra Plutón a transformar. Entonces, ¿qué transformamos? Llegamos, culminamos algo maravilloso, pero que lo tenemos que aprender a compartir. No compartimos nada, nunca. Todo es para nosotros. Esta vez tenemos, y nos vamos a ver muchas veces con este tránsito de Plutón, nos vamos a ver obligados a ceder, y obligados a compartir. No nos va a quedar de otra. Y esa es la sensación que ustedes van a tener, según lo que, cómo se sientan, donde estén, y lo que hayan logrado. Esa es la sensación que van a tener con esta luna llena, y Plutón. Entonces, en resumen, Plutón, la transformación, el abrirse, el ser generoso, el compartir, el entenderse. La luna llena, haber culminado con todo lo que ustedes han trabajado para lograr, pero compartirlo y ser empático. Y Venus en Capricornio, momento ideal para buscar establecerse, para buscar comprometerse, para buscar tener una relación más sólida. Venus en Capricornio, Trígono a Júpiter en Tauro. Ese aspecto me parece maravilloso. Y también esta Venus te empuja, te empuja con una actitud más optimista, porque Capricornio no suele ser optimista, a concretar tus logros, a avanzar con las cosas que has dejado pendiente, y que creías que no iban a salir. Pues esta Venus te dice, no, no puedo ser pesimista, ¿y por qué no van a salir? Yo sí lo puedo hacer, yo sí puedo avanzar, yo sí lo puedo concretar. Y así es como lo puedes hacer. Es un buen momento energético, planetario para poder avanzar y hacerlo. Así que espero que esto te haya servido. Déjame tus comentarios, coméntame tu ascendente, tu signo, cómo te están impactando estos tránsitos, estos momentos que están muy, muy interesantes para todos. Y ya saben, si quieren una cita para hacer su carta astral conmigo, para tener una lectura profunda, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje al WhatsApp, que está saliendo en pantalla, o a chatea con Yossi.com, que también está saliendo en pantalla. Ahí los atendemos todo el tiempo y con mucho cariño, y los espero la próxima semana, como siempre, aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!